Y una mujer tendrá que presentarse ante un juez mañana para responder a la acusación de haber matado a su propio hijo, además de haber cometido fraude para un supuesto entierro. Vamos con Michelle Rodríguez que nos tiene los detalles. Adelante Michelle, buenas tardes. Gracias. Los residentes de esta zona no salen de su asombro después de haberse enterado de que María Torres mantenía guardado el cadáver de su hijo, engañándolos por meses sobre su paradero. Afuera de la casa de su amiga es donde la mujer acusada de matar a su propio hijo fue arrestada. Pues estamos sorprendidos por lo que pasó, porque no esperábamos eso, no convivíamos con la señora, pero no pensábamos que fuera así. María fingía la verdad sobre la muerte de su hijo menor. Había hecho correr el rumor de que murió a causa de una enfermedad y necesitaba dinero para el entierro, hasta que la policía hizo el espeluznante descubrimiento dentro de uno de estos espacios de almacenamiento. Los restos fueron encontrados aproximadamente un año después de que se supone que fue asesinado el pequeño. Aparentemente Torres, de 31 años, engañaba a la comunidad de Bloomington, a quienes pedía dinero para el sepelio del menor, haciendo creer que había fallecido por exceso de potasio. Dijo que el bebé estaba en el hospital y que le cobraban $1,900 por cremarlo y que ella donó los órganos. De acuerdo a los residentes, María no tenía familia más que sus otros dos hijos, que ahora supuestamente están bajo el cuidado de protección infantil y también se sospecha que podría estar embarazada. Aparte de la acusación de asesinato, María Torres también está siendo investigada por fraude. Eso es todo de mi parte en Bloomington. Michelle Rodríguez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias, Muchel, por tu información. Muy buenas tardes.